Buenas noches. Quizás ustedes se preguntan qué hace el Ministerio de Salud. Déjeme decirle que el Ministerio de Salud está en muchísimas de las cosas que usted hace día con día y ni siquiera tal vez usted se da cuenta. Desde el jabón que usted usa, el detergente, los medicamentos que usted se toma, todo lo que es cuando usted visita un establecimiento y usted tal vez no se percata de ciertas medidas, de ciertos materiales que se usan para proteger la salud, en todo lo que es la dirección y conducción de todo el país, de todos los actores, tanto públicos como privados, en lo que son las políticas, los planes, los protocolos que van a proteger y mejorar su salud. El aire que respiramos, el agua que tomamos, en todo eso estamos influyendo de manera constante. En medio de la pandemia actual por COVID-19, el trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud es enorme. Ustedes lo saben. Todo lo que ha sido la identificación de los casos sospechosos, el rastreo que hemos hecho de todos los contactos cercanos, las órdenes sanitarias, tanto de cuarentena como de aislamiento para todas esas personas, evitar que infecten a más personas y que eso puede multiplicar las transmisiones y ponernos en un escenario muy desfavorable. Todo lo que ha sido el seguimiento de las medidas sanitarias en los establecimientos para que cumplan con la disminución en la capacidad, con todas las medidas que hemos estado dictando, el material de comunicación que ha estado día con día saliendo y actualizándolos a todos ustedes para que tengan el último conocimiento posible y las medidas de cómo actuar en medio de la pandemia del COVID-19, las coordinaciones con los comités locales de emergencia para darle todo lo que son los kits de limpieza de alimentos a las poblaciones vulnerables que han tenido que suspender, salir a lugares públicos por esa situación. Ha sido en realidad una labor enorme y que continúa día con día. Todo ese trabajo lo llevan adelante los casi 2.500 funcionarios que están a lo largo y ancho de todo el país. Son funcionarios que están completamente comprometidos con la salud suya y la mía. Y yo quiero en este momento hablarles a ustedes. Yo como jerarca me siento sumamente orgulloso de representarlos, pero también les quiero dar ese agradecimiento como un ciudadano más que se siente protegido por esa labor tan ardua y tan comprometida que están llevando adelante todos los días. Costa Rica y mi persona tenemos muchísimo que agradecerles a ustedes.